Bienvenidos a una nueva entrevista en Literal Press TV. El día de hoy la intención era hacer un resumen, un recuento de los hechos que marcaron a nuestro país en lo que refiere a incendios, a terremotos, a sismos, a inundaciones, tsunamis, a emergencias en general. Sin embargo, el terremoto del 25 de diciembre que afectó a la isla grande de Chiloé y gran parte del continente en la región de los lagos nos lleva a comenzar a hablar de este tema junto a Pedro Berríos, el presidente de la ONG Red Nacional de Emergencias que nos acompaña una vez más en Literal Press TV. Muchas gracias Cristian por la invitación y bueno, al igual como hemos comenzado el año con algunas situaciones de emergencia, estamos terminando con una emergencia no menor que fue sismo de mayor intensidad o terremoto prácticamente que afectó la región de los lagos y Aysén. ¿Cómo lo vivieron en la Red Nacional de Emergencias en esta ONG que monitorea y avisa e informa y comunica a la población de estos hechos? Bueno, muchas veces nosotros hemos estado conversando un poco del aporte de las redes sociales que es la gestión de emergencia previamente tal y la verdad que los voluntarios día a día independiente que no haya gran emergencia en el país están constantemente probando sus sistemas de comunicación, sus protocolos y chequeos y la verdad que lo que ocurre el día 25 de diciembre nos pone a prueba lo que corresponde a la activación ciudadana, activación ciudadana que es inmediata tú podrás tener cierta noción de que ocurre algo y la gente toma su celular de inmediato y como un hecho ya innato empieza a tuitear o a reportar la información yo creo que esto de alguna manera está un poco potenciado con el trabajo que ha hecho Litoral Press en apoyar la gestión de nuestra corporación ciudadana en donde podemos hacer un seguimiento en tiempo real de lo que se está tuiteando y la verdad que hay datos estadísticos que después obviamente los podemos pedir a Litoral Press para quizás entregarlo un poco en resumen y que ese día en particular a las 11 con 22 minutos de la mañana empiezan a caer los primeros tuits señalando un fuerte sismo en la región de Los Lagos orientado principalmente a las ciudades donde hay más densidad de personas o sea donde hay más celulares y más personas que pueden reportar el evento y inmediatamente la red se activa cuando ya aparecen muchos reportes de un sismo muy fuerte en este tiempo la gente ha ido interiorizando un poco el concepto de la escala Mercalli que es la escala de percepción de las personas de intensidad de intensidad, exacto no de magnitud como es la Richter no de magnitud como es la Richter de hecho ahí nunca está más informarlo por ejemplo la Mercalli es la que se da en números romanos en números que son, claro, la Richter es 5 como algo, 6 como algo porque ellos calculan la magnitud de la energía liberada producto del terremoto en este caso en particular la gente empezó a reportar inmediatamente que tenían un sismo cierto, que era de mayor intensidad cuando es sobre 6 ya se considera mayor intensidad y con características de terremoto obviamente porque ya se está generando daño importante sobre todo en la parte sur de la isla de Chiloé es producto por lo mismo que en los primeros minutos se genera lo que nosotros sabemos que se va a generar que es la situación de falta de comunicación obviamente las redes celulares colapsan tanto por la necesidad de información y requerimientos de datos y obviamente empiezan a funcionar los canales adicionales nuestra gente de la red de emergencia en la región de Los Lagos empieza a comunicarse por radio empiezan a hacer el chequeo de sus estaciones y empiezan a aparecer dos cosas que son fundamentales que es un poco la experiencia aprendida por las personas que cuando hay un sismo de mayor intensidad o que no te permite mantenerte de pie en el borde costero la gente sabe como un hecho ya aprendido posterior al 27F que tienen que iniciar la auto evacuación eso la gente, yo me debería decir que gran cantidad de personas que viven en el borde costero lo tiene como interiorizado por lo tanto el proceso de evacuación fue bastante rápido bueno Pedro, tú hacías mención a una herramienta que ustedes utilizaron el día del terremoto son los sismos geolocalizados correcto lo tenemos acá en pantalla sí, mira, la verdad que esto es súper interesante porque aquí demuestra un poco el aporte que ha hecho Litoral Press a nuestra corporación para poder tener una suerte de análisis de medios pero orientado en algunas palabras claves que son relacionadas con sismos, terremotos palabras específicas que nos llevan a saber qué es lo que está escribiendo la gente y lo más importante de esto es que lo que muestra aquí justamente la pantalla en particular donde se ven ciertos los íconos es la ubicación de la persona que lo tuitea o sea, la persona no tiene que poner me encuentro en la isla de Chiloé o me encuentro en Puerto Mon sino que el sistema automáticamente detecta cuál es la ubicación de ese celular y los georreferencias en este mapa y nos indica a nosotros la información de lo que está reportando Y esta cantidad de tweets, por ejemplo cantidad de mensajes con y sin georreferencia se ve claro, un aumento del día 25, 10.000 tweets De hecho, la media normal en Chile que nosotros nos hemos percatado un poco referente a que normalmente la gente habla de sismo aquí hay dos cosas uno que es el tema normal referente a las campañas de prevención o capacitación que hacen ciertos organismos referentes a la materia por lo general nos dan una media de entre 800 a 1000 tweets diarios que es un poco lo que está gráfico aquí los días antes al evento y cuando llegamos al evento en cuestión que fue el día 25 de diciembre se detectaron 10.000 tweets haciendo mención a que había un terremoto un sismo, un sismo de mayor intensidad y que aparece georreferenciado en el mapa O sea, ustedes con esta información a los pocos segundos ya saben que esto ocurrió en Chiloé y en la parte sur de la isla grande de Chiloé por la geolocalización Exacto, de hecho muchos de los reportes y que es lo que ocurre normalmente que la gente que se ve infectada a la situación de emergencia es la gente local o sea, siempre se habla de la comunidad local porque claro, son los que van a vivir la emergencia en este caso, un terremoto ellos inmediatamente los primeros tweets que comienzan a llegar son terremoto Chiloé tsunami como peligro de tsunami que la gente ya lo tiene un poco interiorizado que cuando el sismo es muy fuerte tiene que auto evacuar a las personas y ahí es un poco también donde se ve el resultado un poco de las campañas que ha hecho cierto el mismo gobierno y el estado para poder poner esta cultura a las personas y que nosotros como ONG constantemente lo estamos metiendo en la cultura de la emergencia de los ciudadanos Antes que hagamos el resumen de la red nacional de emergencia esta ONG cierto que ha sido tan útil me gustaría saber a base de lo que estamos viendo de estos tweets geolocalizados que se puede ver última hora último día última semana que es una herramienta que cuenta en usted y que ha sido suministrada por Litoral Press ¿cuál es la importancia de las redes sociales en emergencia o en este terremoto en general en particular? La clave principal de esto Cristian y la verdad que también es un poco lo que ha hecho un poco la academia o sea la Universidad Católica por medio del centro de investigación CIGIDEM ellos han realizado todo un trabajo de investigación para ver cómo la información ciudadana y el manejo de las redes sociales puede ser útil tanto para las autoridades como para los medios de comunicación en ese aspecto hay un documento cierto que desarrolló la Universidad Católica y donde la verdad que con el equipo de investigación encabezado por el investigador Gonzalo García Lupe estamos muy contentos del resultado porque ahí demuestra siguiendo un tema investigativo científico que efectivamente las redes sociales cumplen ese rol de comunicar a estos sectores que de repente son muchas veces aislados o que están muy distantes de repente de la toma de decisión poner información o imágenes por ejemplo las primeras imágenes del terremoto ya mostraban que hay un daño en las carreteras claro entonces esa es una herramienta muy útil por ejemplo para el mismo Ministerio de las Públicas para el mismo NEMI para el mismo sistema de gestión de emergencia poder saber qué es lo que realmente está ocurriendo y aprovechar la fuerza de las redes sociales considerando a las personas como sensores humanos que la información que te están dando obviamente regida por un protocolo de confirmación cierto y validar la información de alguna manera pueda ser útil para la toma de decisiones ahora la Red Nacional de Emergencias también como ONG lograron tener un año bastante positivo en lo que es crecimiento de su cuenta de Twitter y tuvieron tweets que los tienes tú a mano me gustaría que los mostráramos mes a mes ¿cuáles fueron los más destacados? mira, la verdad que es súper interesante este ejercicio porque de alguna manera uno le puede dar esa imagen macro en qué minuto uno fue creciendo cierto como en aporte a la ciudadanía y por ejemplo te podría comentar rápidamente que en el mes de enero de este año 2016 tuvimos un tweet que destacó dentro de los normales con más de 67.000 impresiones y que era referente al incendio que afectó las dependencias de Rosa Agustín en Olmue en Olmue, claro y ahí nos podemos empezar a recordar un poco que esa situación se vivió que tuvo mucho retweet de las personas y también la gente que lo informaba nos permitió saber que lo que estaba ocurriendo en plena temporada estival en un lugar que está habilitado para atender a turistas y a personas que quieren descansar como ese resort entonces otro de los eventos que también a nosotros nos destacó pasando ya el mes de febrero y que no es menor porque la dirección meteorológica de Chile y también los centros de meteorología de la Armada destacaron que este año en particular los efectos de las marejadas acentuaron una mayor cantidad a años anteriores y justamente en el mes de febrero aparece el tweet destacado del borde costero de Viña del Mar Avenida Perú en donde se aparecen fotografías de la rompiente y de grandes marejadas que estaban afectando por ese tiempo en la fecha de febrero de este año las grandes marejadas ya avanzando en los meses en el mes particularmente desde marzo ¿cierto? aquí destacan dos tweets particularmente uno que es un accidente que fue bastante grave que fue en el acceso del túnel Angostura acá en la ruta 5 y donde aparece claramente la imagen de ahí dos camiones que quedaron prácticamente cruzando la ruta y eso genera que la gente inmediatamente empieza a compartir la información y a viralizarla para que las otras personas lo sepan en algún minuto lo hemos planteado que esto es muy similar al Waze o sea el Waze te reporta con el objetivo de reportarle a los otros conductores lo que está ocurriendo y aquí un poco el mismo objetivo reportar para poner en alerta a las personas por las situaciones de emergencia que estén aconteciendo en esos lugares ya para el mes de abril de este año ocurre también un evento que incluso llegó a los 82.000 impresiones que no fue menor porque afectó una gran cantidad de población sobre todo acá en Santiago y si empezamos a recordar en ese minuto se habían generado lluvias estivales en Alta Cordillera de la región metropolitana que ocasionaron el aumento de la turbidad del río Maipo afectando la planta de tratamiento de agua andina lo que se tradujo en más de 2 millones de personas afectadas por un corte de suministro de agua potable y ahí aparece destacando dentro de las primeras justamente el mapa de afectación de las comunas que se vivieron afectadas por ese corte que no fue menor o sea duró prácticamente casi 48 horas en algunos lugares pasamos junio mayo 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 ya en el mes de mayo y que también coincide un poco con los estudios que se hacen por los diferentes organismos que es también el aumento de los accidentes de tránsito nuevamente un accidente de tránsito que no fue menor que fue producto y ahí empezamos a recordar en la ruta Las Palmas cierto la ruta Las Palmas un accidente en donde uno de los camiones se comienza a incendiar cierto y genera toda una situación de riesgo y emergencia para las personas que están transitando y obviamente la preocupación de poder sacar a las personas accidentadas de este accidente múltiple destaca también ahí con un tweet sobre los 60.000 tweets en particular anécdotas que también se dan en este tema de la gestión de la emergencia por las redes sociales es un tweet del mes de mayo de este año que nos muestra cierto que los nuevos vagones del metro que venían arribando se ven dañados cierto por un colapso del techo que los traía y se ven ahí inmediatamente la gente comienza a viralizar esta información porque la verdad que es una herramienta que nos sirve a todos o sea el metro de Santiago que le ocurra algo al metro ya las personas inmediatamente empiezan a reportarlo o a tuitearlo ya para el mes de junio ya aquí nos estamos adentrando ya cierto también en la temporada del año que corresponde y dentro de los tweets que más destacan en ese mes son bueno aparte de que Chile ganó la copa centenario aparece el tema de las intensas nevadas en los libertadores en ese aspecto aparece una imagen muy muy clara del zig zag cierto completamente nevado y donde la gente empieza a compartir que las nevadas habían tenido una implicancia bastante grande en el paso y que estaba cortado por esos minutos ahí también tuvo una suerte de viralización importante ya para el mes de julio aparecen aquí informaciones relacionadas a temas puntuales el clima la verdad que el tema del cambio climático hace un factor bien importante en el seguimiento y aporte de información ciudadana por ejemplo hablamos de las marejadas cierto pero también en la región de Tarapacá específicamente la ciudad de Iquique en el mes de julio de este año se provocaron tormentas de tierra arena y polvo que destacaron sobre lo que normalmente la gente había vivido en los últimos años o las últimas décadas en particular y se veían cierto voladuras de techumbre caídas de letreros de árboles hay imágenes ahí aparece una imagen como un plano general de la ciudad de Iquique completamente tapada por esta tormenta de polvo y arena que afectó en el mes de julio a esa localidad y así sucesivamente comienzan a aparecer eventos que fueron connotación también a nivel nacional en el mes de agosto y la verdad que no fue menor de hecho hasta el día hoy todavía sigue apareciendo en los medios de prensa este accidente que ocurre en el río todo el tiempo del colapso del puente como te has dado cuenta esta información a nosotros nos está dando un poco el pulso de lo que llega a red de emergencia y que de alguna manera también ha sido pauta noticiosa a nivel de país de todas maneras estamos haciendo un recuento al año y que cruza muy bien con ese recuento de que es lo que la gente más estudió relacionado al concepto de emergencia y aquí la mayor preocupación era justamente estos vagones que cayeron al río y que hace pocos días apareció un comunicado que ya en el mes de enero y febrero del 2017 tiene empezado a ser un proceso para sacarlo o sea todavía están desde el mes de agosto en ese lugar producto de ese accidente y ese colapso del puente ahí en el río Tolten ¿cómo ha sido el año? los incendios también se van marcando un poco sobre la media de los eventos estamos hablando aparte de la cantidad de incendios forestales que empiezan a ocurrir ya en el último trimestre del año incendios estructurales por ejemplo en el mes de septiembre de este año ocurrió un incendio muy importante en la comuna de Quilicura que afectó a la empresa Trendy y todos lo vimos porque como pasaba por la ruta 5 norte la gente lo fotografía en el trayecto y se veía una nube bastante grande y eso captura la atención de las personas y de los medios y que empiezan a transmitir esta información como que la columna que usted está viendo de lejos corresponde al incendio estructural que se está viviendo en ese sector de la ciudad no fue menor la implicancia de 55.000 en el mes de septiembre ya para el mes de octubre la desaparición de esta niña en Coyhaique y que al final la habían encontrado fallecida en el patio de la casa podemos ver también la amplia gama de emergencias que va reportando esta ONG que es Red Nacional de Emergencias que se denutre de información de personas exacto fíjate que este tweet en particular tuvo una repercusión muy fuerte porque las primeras horas eran la búsqueda claro la búsqueda o se perdió una niña tanto tanto y se empieza a viralizar la fotografía y la gente empieza cierto a hacer una suerte de campaña para ver si alguien la ha visto etcétera y lamentablemente esa noticia en particular termina cierto con la lamentable información del fallecimiento de ella asesinato por su palabra asesinato ya llegamos cierto al mes de noviembre ya cercano a nuestra fecha ya tenemos un poco la memoria ya un poco más fresca de lo que ha estado ocurriendo mucho incendio forestal mucho incendio forestal de hecho aquí destaca un tweet en particular incendio en Peñaflor Curacabí cierto cuando nosotros veíamos el valle de Santiago en la noche y se veían los cerros de la parte poniente todo incendiado aparecen como destacados en el mes de noviembre y ya bueno de alguna manera estamos llegando a lo que es ya actual y que sin lugar a duda independiente que no ha terminado el mes y no tenemos el consolidado ahora diciembre obviamente la mayor cantidad de tweets se va a llevar la parte del terremoto el terremoto del 25 de diciembre sin lugar a duda va a marcar un poco la actividad del ciudadano en las redes sociales y fíjate que también hay un tweet que destaca en el mes de diciembre que incluso llegó a los 100.000 impresiones pero no fue una situación de emergencia sino que un consejo y fíjate lo importante que habla de que si ese día en particular habían cambiado las condiciones climáticas en la cordillera acá de Santiago y lo que nosotros recomendamos en ese tweet es que la gente que está haciendo trekking o estuviera haciendo andrinismo bajará para que no les pillara la situación que le ocurrió a los cojones del Cerro Provincia que también fue otra de las emergencias que también fue otra de las emergencias que nos afectó aquí un país informado y comunicado es un país mejor preparado que es el logo de esta corporación ciudadana bueno son ya 774 775.000 seguidores que tienen al mes de diciembre y me imagino que para el 2017 esperan llegar al millón sí de hecho efectivamente en el último análisis de aquí el Analytics de Twitter señala que en este mes lo que van los 28 días del mes de diciembre prácticamente la cuenta ha aumentado casi 7.000 seguidores obviamente muy potenciado por la redundancia de los tweets del terremoto de la Navidad pero que nosotros tenemos un promedio aproximado desde la creación de la corporación post 27F la tasa de crecimiento es cerca entre 100 a 120.000 seguidores al año obviamente mientras más seguidores uno tiene eso va aumentando también proporcionalmente o sea lo más probable que para el 2017 efectivamente estemos llegando muy cercano al millón de seguidores y poder acercarse a las comunidades enseñarle un poco de cultura de la emergencia y recibir también sus reportes para que sea un aporte al sistema y a la respuesta de emergencia en Chile bueno esa es la idea Pedro te queremos agradecer desear que se llegue pronto al millón para también que la gente esté más informada y ustedes también puedan tener la cobertura necesaria y tan justa que bueno les llega a través de literal exacto muchas gracias felicitaciones buen recuento este año lo hemos acompañado de imágenes también ha sido un recuento que va a quedar en los archivos de las entrevistas que ya tenemos periódicamente y solamente aprovechar la instancia que todo el trabajo que hemos visto en este resumen y un poco como a modo de cierre el agradecimiento a nuestros voluntarios que trabajan en todas las regiones del país de manera voluntaria como lo dice su nombre aportando información y trabajando día a día por este bien común que es mantener a la comunidad informada y preparada en situaciones de emergencia así que para ellos también un saludo ya de fin de año y de cierre y que mejor con Cristian Pino que créeme Cristian tiene muchos admiradores y admiradoras en nuestra red de emergencias no lo hemos hecho con la emergencia por eso está ahí el feeling desde hace mucho tiempo atrás tanto tiempo gracias a ustedes también por ver esta entrevista recuerden revisar www.literal3tv.cl y estar atento a la repetición en los canales regionales y estar atento a la repetición y estar atento a la repetición en los canales regionales